Ya no creo en el amor, no ya no, ey Eso pa' mi se murió, ey Si una vez yo tuve amor, ya pasó, ey Hoy mi fe se me murió, ey Ya no creo en el amor, no ya no, ey Eso pa' mi se murió, ey Si una vez yo tuve amor, ya pasó, ey Hoy mi fe se me murió, ey Ahora estás sufriendo por lo que sufrí ayer Andas preguntándome si te quiero otra vez Todo lo que di de mí no lo supiste ver Todo lo que yo te di no lo podré tener Solo te diré que yo ya no voy a extrañarte Que ya yo conseguí ver todo lo que me engañaste Y aunque te arrodille ya no quiero perdonarte Quiero que sepas que por fin ya pude superarte Ya no creo en el amor, no ya no, ey Eso pa' mi se murió, ey Si una vez yo tuve amor, ya pasó, ey Hoy mi fe se me murió, ey Ya no creo en el amor, no ya no, ey Eso pa' mi se murió, ey Si una vez yo tuve amor, ya pasó, ey Hoy mi fe se me murió, ey Ya no te dejo a mentir diciendo que te vaya bien Quiero que tú pierdas más de lo que me diste perder Enfoque en hacer dinero solo pa' poder comer Pa' los que están arriba pa' que tú me salgas bien No me llames que ando con la baby perreando Tengo a todos los de mi barrio siempre comentando Puesta pa' la cima estamos siempre facturando Estando en el party se oye Para ti no le está hablando Ya no creo en el amor, no ya no, ey Eso pa' mi se murió, ey Si una vez yo tuve amor, ya pasó, ey Hoy mi fe se me murió, ey Ya no creo en el amor, no ya no, ey Eso pa' mi se murió, ey Si una vez yo tuve amor, ya pasó, ey Hoy mi fe se me murió, ey ¿Qué es eso? ¡Gracias! Gracias.